CULTURA Sistema de Noticias sostuvo una breve charla. Bernardino, con una voz sincera, un gesto amable, dice orgullosamente, yo soy pesetero. Yo soy pesetero, la verdad, y inicié en la catedral con una caja de contactos haciendo fotos infantiles. Y pues a mí me ayudó un fotógrafo, un reportero de un medio en Acapulco Guerrero. Entonces Alfredo Sánchez se llamaba y ahí inicié con él. Entonces a los 12 años ya empezaba yo a tomar fotos con mi caja de contactos. Entonces ahí inicié, él fue el que me enseñó. Cuenta que también vendió aceite de coco y camisetas en las playas de la famosa bahía. A los 14 años ingresa a un periódico como auxiliar de rotativa. De ahí se desplaza a otros medios que con el tiempo desaparecen. Heraldo de Acapulco, El Trópico. Posteriormente colabora con El Sur y de ahí a freelanciar La Jornada. La agencia Associated Press, actualmente corresponsal de Cuarto Oscuro, Proceso y Happy Match. Mi trabajo lo tomo y de repente pues me gusta así tomar la foto. Yo siento que debes de tenerle un cariño a la foto, aunque sea un poco sangrienta o de pobreza. A veces nos duele el corazón. A mí pues la verdad se me comprime mucho el corazón. Y cuando veo algo así que matan a una dama o a un niño. Entonces veo y me quedo. Espero el momento hasta que vuelva a mi corazón a reaccionar, a componerse. Es muy difícil la verdad la violencia. Y así voy tomando fotos. Y no solamente la violencia en mí. El trabajo se impregna, te va encantando y entre más se sigue aprendiendo. Para mí la fotografía es tan noble. El ser reportero también es tan noble porque te da para ir a todos lados. O sea, te da para viajar, te da para comer, para vestir, para todo, para tu casa. Entonces yo fui empírico y digo, aquí estoy. Y se da la oportunidad de viajar en alguno. Yo nunca había salido fuera del país de México, la verdad. Un trabajo peligroso. En el 2011, durante una balacera en la colonia Simón Bolívar de Acapulco, sintió cómo la muerte le tomaba de la mano. Salió del trance, pero su coche recibió 18 disparos de cuerno de chivo. Las imágenes llegan a su memoria mientras comparte sus experiencias. Sus ojos brillan, se entrecierran, respira y retoma la conversación. Escogieron lo de violencia, ¿no? Entonces, hay fotos que son detalles, ¿no? Como una mano, un pequeño cerco rojo de sangre, un cinturón, entre otras, estuvo la de un urbanero, un camión, que al chofer lo fue asesinado, lamentablemente, ¿no? Y entre otras, ¿no? Sentimientos encontrados. Dolor, alegría, sorpresa, experimenta Bernardino. Al ser reconocido, viajar y nuevamente ser reconocido por periodistas de renombre internacional. Durante su estancia en Tlaxcala, el 28 de julio, cuando recibió la llamada de una agencia de Francia. Ahora, fue seleccionado por sus imágenes de violencia y pobreza. Una constante en el país, desde la mirada del fotoperiodista capulqueño, quien concluyó, Voy a seguir tomando fotos hasta que mi espíritu y mi alma puedan. Con información de Edith López, Sistema de Noticias. Edith López